VACUNA Y FORTALECE A TUS CULTIVOS CON M1 PRESENTA Buenos días, hoy lunes 13 de marzo en nuestro video Toma Testa le presentaremos los precios del mercado nacional e internacional. Comenzamos. Nuestro pronóstico en el mercado nacional es con tendencia hacia la baja debido al incremento de volumen y a la lenta rotación de inventarios. IMAS INVERNADEROS. En IMAS ofrece el invernadero IMAS CENITAL, ideal para todo tipo de hortalizas en lugares cálidos o semidesérticos. Los invernaderos CENITAL es el mejor y de gran preferencia por los productores con experiencia. IMAS INVERNADEROS. En Iztapalapa los cartones de 13 a 15 kilos en la mejor calidad en el color rojo y tres cuartos los encontraremos en el tamaño XL de 200 a 170, los largos de 190 a 160, los medianos de 170 a 140 y el small de 150 a 120 pesos. De buenos a regulares encontraremos los tamaños XL de 160 a 130, el largo de 150 a 120, el mediano de 130 a 100 y el small de 110 a 80. De regulares a menor calidad en el rojo tres cuartos lo encontraremos de 120 a 90, el largo de 110 a 80, el mediano de 90 a 60 y el small de 70 a 40 pesos. Se bajó el precio, hubo un poco más de entrada de producto a la plaza, las ventas están muy tranquilas. Las pepineras de 24 a 26 kilos en la mejor calidad la encontraremos de 320 a 290, la regular la encontraremos de 270 a 240 y la de menor calidad de 220 a 180. Se bajó el precio, hubo bastante entrada de producto el día de hoy a la plaza y las ventas están muy tranquilas. En la ciudad de Guadalajara los cartones de 12 a 15 kilos en el color rojo y en el tamaño XL lo encontraremos de 160 a 130 pesos. Se bajó el precio, hubo más entrada de producto el día de hoy a la plaza y las ventas están muy tranquilas. Las taras de 20 kilos con la mejor calidad la encontraremos de 220 a 200 pesos, la calidad regular de 190 a 160 y la de menor calidad de 150 a 120 pesos. Se bajó el precio, hubo un poco más de entrada de producto el día de hoy a la plaza, las ventas están muy tranquilas. Y las pepineras las encontraremos en la mejor calidad de 270 a 240 y la calidad regular de 230 a 200. Los precios se bajaron, hubo más entrada de producto el día de hoy a la plaza y las ventas muy tranquilas. En la ciudad de Monterrey los cartones de 12 a 15 kilos en el color 3 cuartos y rayado lo encontraremos en el tamaño XL de 180 a 150, los largos de 170 a 140, los medianos los encontraremos de 150 a 120 y el small de 130 a 100 pesos. Se bajó el precio, hubo más entrada de producto el día de hoy a la plaza, las ventas están muy tranquilas. El precio en Estados Unidos lo encontraremos de 11.95 a 9.95 dólares. Para Estados Unidos nuestro pronóstico es con tendencia hacia la baja debido al incremento de volumen y a la poca demanda. Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó. Agradeciendo que nos hayan acompañado, todo el equipo de Tomatesta les desea el mejor de los lunes y un gran inicio de semana. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!